Si Dios lo sabe Hoy en Si Dios lo sabe Un invitado De lujo Un personaje Que ya pasó a la historia Por ser El único mexicano Iba a decir el primer mexicano, no, pero es el único mexicano Que ha ido al espacio Que ha estado En una misión de la NASA Como mexicano Originario de Chimpancino Guerrero Y además es un hombre Condoctorado Que tiene una capacidad También importante En cuanto a la academia El doctor Rodolfo Neri Vela, le agradezco mucho que estén Si Dios lo sabe, doctor Y bienvenido a Durango Muchas gracias Si, con el gusto de estar aquí en Durango A ver, yo decía que es el único mexicano Que hasta el momento Ha estado en el espacio Y le preguntaba Antes de empezar la conversación Ya en la conversación Ya grabada Sobre esto de Trono No, michoacano Pero él más bien es norteamericano Él llegó al espacio Pero es hijo de migrantes José Hernández Bueno, hay que reconocer Como mexicanos Claro Que ha habido Muchas generaciones de migrantes A los Estados Unidos Que han creado Que han creado familias Triunfadoras Lo cual nos da muchísimo gusto Porque pues Encuentran otro tipo de oportunidades Y ya ha habido Varios astronautas Que son descendientes A nivel Hijo, nieto, bisnieto De mexicanos migrantes El caso del astronauta José Hernández De quien reconozco Su trayectoria Y su talento Él nació en Estados Unidos Él es De origen Y de formación Estadounidense Obviamente Con El derecho A la nacionalidad mexicana Y por sus padres Que emigraron Desde Michoacán Hace muchas décadas Pero sí Hay mucho talento Hispano Como se le llama En Estados Unidos Hay mucho talento No sólo de astronautas Que son descendientes De migrantes mexicanos Sino de De todo tipo De especialistas Y de ingenieros Técnicos Que trabajan Con entusiasmo Y yo tuve El gusto De conocer A muchos de ellos Cuando me entrené En Houston Debo reconocer Que me recibieron Con mucho cariño Porque En 1985 Nunca 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 Había llegado Con su maleta Un representante De un país Latinoamericano A entrenarse Para ir al espacio Y aquí en México Obviamente Todos se preguntaban Bueno ¿Qué va a hacer El mexicano? ¿Cómo lo van a recibir? ¿Lo van a vigilar? ¿Qué onda? Y llego yo A Houston Pues sí Pues ahora Que a la defensiva Pero pues ya Me habían seleccionado Para representar Al país Y había que hacer Todo con mucha seriedad Y bien Y comienzo A recibir visitas Y me van presentando Personas Pues Que con mucho afecto Y mucha emoción Dicen Que gusto nos da Que alguien de México Va a participar En una misión espacial Y fíjate Que yo Este Nací aquí Pero Mis padres Emigraron Desde Monterrey O De cualquier otra parte Del país ¿No? Entonces recibí Mucho apoyo Y de eso Pues estoy Muy contento Y debo reconocerlo Ese momento Doctor Nenebela México atravesaba Por un Por una situación De sucesos difíciles Y yo creo que El que usted haya llegado Al espacio Le dio No sólo Un Una inyección De De moral De vitalidad A los mexicanos Porque la década De los ochentas No nos fue tan bien Digo Está el sismo Del ochenta y cinco Este tipo De desgracias Que Que a México Siempre le han asolado ¿Qué siente Rodolfo Neri Vela De haber sido También Un Pues un personaje Que le dio Moralidad al país Que le regresó Esa Esa Pues ganas Esas ganas De salir adelante De levantarse ¿No? Que le dio esperanza Que le dio esperanza A millones De jóvenes De esa generación X ¿Eh? Sí Niños y jóvenes Por todos los rincones De México Que se emocionaron Y se motivaron Y se sintieron Orgullosos De México Porque la realidad Es que nos sentimos Orgullosos De ver que un astronauta Llegaba al espacio Mexicano O que uno de los nuestros Triunfe en alguna otra Actividad en el mundo Nos da mucho gusto Y en el caso Del espacio Pues que parece Algo inalcanzable En un terreno Como la NASA Donde pues Parecía Un búnker Donde nadie Podía entrar Pues Llega un mexicano Y esto Emociona mucho A la juventud Es uno de los Principales beneficios Que hubo Para detonar Para impulsar El deseo De los Jóvenes Adolescentes Para convertirse En ingenieros En científicos En matemáticos En biólogos En médicos Y todavía hoy Todavía hoy Después de más De 30 años Que sigo Recorriendo el país Y doy conferencias En tecnológicos Y universidades Veo jóvenes Que tienen como meta Como sueño Ir al espacio Buscan el camino Claro No hay receta Yo les digo Mira Está muy competido Pero nada Es imposible Y no hay llave De oro Para ser astronauta Pero También tenemos Que ser realistas ¿Qué tipo de carreras? ¿Qué tipo de especialistas? Se necesitan Pues Diversas ingenierías Diversas Carreras Científicas Y Bueno Estamos hablando De química Física Astronomía Robótica Computación Telecomunicaciones Pero no podemos Olvidar La medicina Que también Es fundamental En los programas Espaciales Y Y es difícil Es difícil Porque en mi época Cuando estaban Comenzando a funcionar Los transbordadores Espaciales Estas naves Podían llevar Hasta siete astronautas En cada misión Entonces hubo Muchas misiones Internacionales ¿Usted viajó a cuál? ¿En el Challenger? ¿En el Atlantis? En el Atlantis Sí Pero los transbordadores Ya fueron jubilados Sí, claro Y ahora Pues todos los viajes Al espacio Son en cápsulas De menor capacidad Las estancias En el espacio Son mucho más largas O sea No se renuevan Las tripulaciones Con tanta frecuencia Como hace Treinta o Veinticinco años Entonces Sí es competido Ahora Este año Ya se realizan Las pruebas De nuevas cápsulas En Estados Unidos Con capacidad Para siete astronautas Cada cápsula Lo cual va a ser Una gran novedad Las pruebas Se harán En marzo Abril Sin tripulaciones Y si todo Resulta bien Ya los primeros viajes Con tripulantes En estas cápsulas De nueva generación Se realizarán En la segunda mitad De este año La diferencia De una cápsula Al transbordador En que usted viajó ¿Cuál sería? Específicamente Pues una cápsula Es como Como un cono truncado Con sus ventanas Alrededor Como la que se usó Para ir a la luna Parecida a la de la luna Claro Que mayor tecnología Que el transbordador Que para regresar A la tierra Pues tienen que abrir Paracaídas Caen sobre el mar Etcétera Los transbordadores espaciales Pues fueron muy atractivos Para la humanidad Porque tenían En forma de avión O sea Ahí sí podemos hablar De una nave Espacial A un transbordador espacial No le podemos decir cápsula Era una nave Tipo avión Que además Regresaba a la tierra Y sacaba sus ruedas Como un avión Sí Un transbordador de aterrizaje Y aterrizaba ¿No? Y una cápsula No tiene esa capacidad Pero ¿Por qué? A esa iba yo Se me adelantó Bueno Bueno porque Se usan cápsulas Cuando las misiones Son hacia lugares Donde pues no es posible aterrizar Por eso es que Si algún día Se regresa a la luna Para alunizar Pues va a tener que ser una cápsula Si va uno a Marte Dentro de 20 años Pues también tendrá que ser una cápsula Sobre regresar a la luna También la NASA Tiene ya planes muy avanzados Para hacer las primeras pruebas El año próximo En 2020 Están terminando de fabricar Un cohete De nueva generación Mucho más poderoso Que Saturno 5 Que se usó para ir a la luna En los 60 y 70 Y también están terminando Una cápsula de nueva generación Más grande que las cápsulas Apolo Las cápsulas Apolo Llevaban tres astronautas Ahora la nueva generación Que se llama Orión Llevará cuatro astronautas a bordo Se espera que dentro de los Sí, dentro de unos cuatro años Más o menos Se realice ya la primera misión Con tripulantes En una cápsula Orión Hacia la luna Pero no para bajar a la luna Esto es muy importante No hay que confundirnos Sino que van a estar en órbita Alrededor de la luna Pero no en una órbita circular Sino en una órbita alargada Que en su punto más lejano Va a llevar a los astronautas A lugares del espacio Donde nunca antes Ha estado un ser humano Y lo que se quiere es Obtener información Sobre la fisiología humana Sobre los efectos de la radiación A esas distancias Y muchas cosas más Para preparar a la humanidad A ir al planeta Marte Que como dije Pues será hasta dentro de unos 20 años Primero tenemos que aprender Todo lo necesario Sobre los efectos de larga duración En el cuerpo humano O sea de que llegar Ya podemos llegar Pues ya se han enviado robots Y satélites Al planeta rojo Pero enviar seres humanos ¿Usted tuvo secuelas después del viaje? No ¿Usted estuvo en órbita cuánto? Nos adaptamos muy rápido todos Sí ha habido algunos astronautas Con algunas secuelas Pero es un porcentaje bajísimo En esa época En los años 80 Todas las misiones Todas duraban una semana Alrededor de la Tierra Pero ahora Y por eso es más difícil Que haya Cantidades numerosas De astronautas nuevos Ahora Cada astronauta Que va al espacio Se queda meses ¿Sí? Y porque los médicos Quieren recabar información Y porque también Abarata los costos Ya existe la Estación Espacial Internacional Con instalaciones Donde los astronautas Se pueden quedar muchos meses Haciendo experimentos Oiga doctor ¿Qué le dijo Miguel de la Madrid Era presidente de México En ese momento? Sí Le hizo un reconocimiento Y hubo muchas cosas importantes Varios eventos En donde se destacó Su participación En ese vuelo En ese viaje Al espacio Sí Todo el mundo pensó En ese momento O al menos yo lo veía Yo era estudiante secundaria Yo pensaba En ese momento Dije a partir de aquí Yo creo que México Va a entrar en esa carrera Por la conquista del espacio A lo mejor Llegamos un poquito tarde Pero yo creo que A partir de este momento Ya va a haber una apertura Y va a haber Dinero Lana Recursos Para ir creciendo Una especie De preparación Para que no nada más Rodolfo Narivela Viajara el espacio Sino que fuera Pedro Pérez Juan Tamayo No sé Pues yo también Pensé eso Sí Y probablemente Habría sucedido Porque en esa época Teníamos unas relaciones Extraordinarias Con la NASA Puedo decir Con sinceridad Que Todo el equipo mexicano Porque fuimos un equipo Me tocó ir en la nave Pero Todos los que participamos En ese proyecto Pues Le dejamos una buena impresión A la NASA Y las relaciones Internacionales En ese campo Eran excelentes También Tuvimos visitas De muchos cosmonautas De la entonces Unión Soviética A México Reuniones de trabajo Porque también Ellos pensaban México Ya va a entrar Con más ganas A este asunto De la exploración espacial Sin embargo Tenemos que entender Que a veces Ocurren Situaciones Terribles Que frenan Todo Y en nuestro caso Pues tuvimos El accidente De la nave Challenger Que explotó En enero Del 86 Pocas semanas Después de que yo Regresé a la Tierra Explota la nave Challenger Mueren siete astronautas Todo se frena La NASA Pues Ya no manda Absolutamente A nadie Por tres años Una vez Que se reanudan Los vuelos Pues Se revisan Todos sus convenios Internacionales Ya no están Tan abiertos A invitar A muchos países A que participen Entonces Se enfría La situación Sé que hasta Mala suerte Tuvimos Tuvimos mala suerte En cuanto a Repetir Porque muchas veces Me preguntan Oiga doctor ¿Por qué no Volvió a ir al espacio? Bueno Pues a lo mejor Pude haber ido No lo sé Pero pues El accidente Del Challenger Vino a cambiar Todo Pero Indirectamente ¿Por qué no se dio Una preparación Más adecuada? ¿Por qué una No una política Pública Para poder Impulsar Que más Mexicanos Estuvieran En el tema De la investigación En el viajar Del espacio Yo creo que se quedó Nada más En su En su Experiencia Y ya no vi más Porque además Bueno Veníamos de recuperarnos Del sismo Que fue muy lamentable Y que Bueno Nos dolió A todos Pues era Pero la realidad es que Ya no hubo Ya no hubo recursos Hasta la fecha Yo no he visto recursos De Conacy Yo no he visto recursos Directamente Inyectados A la investigación Siempre es el asunto De los recursos Hay que aclarar Que El viaje espacial En el que yo participé Representando a México No le costó A México Nada Fue una invitación De la NASA Pero pues tampoco Lo pueden a uno Invitar Para siempre Yo creo que la NASA Esperaba que nosotros Continuáramos Y que entonces ya Por enviar a un segundo O un tercer mexicano Pues hubiera una inversión Del gobierno de México Que era lo más justo No teníamos Una agencia espacial Todavía Formalmente Y tuvieron que pasar Muchos años Para que fuera creada La agencia espacial mexicana Que actualmente opera Pero con recursos Muy bajos Y yo también Quiero decir De lo que recuerdo Que pues también tenemos Aspectos culturales Que luego nos frenamos A nosotros mismos Y pues mucha gente Estaba emocionada Y querían que yo les explicara Y que les diera conferencias Hace 33, 32, 31, 30 años Pero también había Grupos, personas Que cuestionaban Ese tipo de inversiones Que para qué hacer Experimentos en el espacio Que teníamos otros problemas Mucho más graves Y urgentes que atender Que también era cierto Es que Repito Hay de todo ¿No? Y que luego El astronauta Pues ya había perdido La razón Que porque Había ido al espacio Y ya quería Que hubiera una agencia espacial Y que se construyeran Cohetes Entonces Yo sí Muchas veces Ante los medios De hace 30 años Dije Es cosa de ir A las hemerotecas O a los noticieros Yo dije Es importante Que México Tenga una agencia espacial Y luego salían Las voces Destructivas De críticas negativas Y pues de que México no puede Y con esa mentalidad De que México no puede Muy corta Pues también No podemos avanzar Pero Pues eso Hay que dejarlo En el pasado Hay que ver hacia adelante Y yo espero que No muy pronto Pero sí Que se vaya Abriendo el camino Para que podamos Tener otros astronautas Mexicanos Cumplir el sueño De nuestros jóvenes Que no tengan necesidad De irse al extranjero Que no tengan Que estar pensando En que Me voy a titular En ciencias Y después me voy A Estados Unidos Y me voy a nacionalizar Y voy a concursar Y a lo mejor Me convierto En astronauta Estadounidense De la NASA No Tenemos que Pensar Como lo han hecho Países Como Japón Francia Italia Alemania Incluso Bueno La India Tiene un programa Espacial Muy Importante Sin embargo La India Se ha quedado Atrás En sus Representantes En el espacio Creo que la India Solamente ha tenido Un astronauta En toda su historia Mientras que China Pues ya tiene varios Pero si hablamos De los países Occidentales Pues en promedio Canadá Francia Italia Y Alemania Tienen como 10 Cada país Y Japón Entonces Si ellos Lo han podido Planear Y si México Es la potencia Económica Número 15 Del mundo Porque no Podemos Planear Algo similar Lo dejamos Sobre la mesa Oiga Usted le dio el apoyo A Andrés Manuel López Obrador Si Usted confió en él Incluso le agradeció En un tweet Y no sé qué tanto Confié Y confío Confía En él Y usted confía En que Por lo que hemos visto En la actualidad Puede haber Recurso Para poder Reactivar La agencia Espacial mexicana Para poder Poder prepararnos En el tema Académico En el tema De la investigación Porque Se lo digo así Como Yo no he visto Recursos directamente Al contrario Le han quitado Recursos a Conacyt Le han quitado Recursos a la investigación Yo sí veo Es un tema complicado Yo sí veo La posibilidad La posibilidad La ves La posibilidad Y tenemos que ser realistas La administración Del presidente López Obrador Pues Apenas Se está cumpliendo En el momento De esta grabación Está cumpliendo Dos meses Y una semana ¿No? Entonces pues Hay muchas cosas Que revisar Hay que poner orden Y después Ya entramos En la etapa De la planeación Pero yo sí creo Que existe La posibilidad De impulsar De manera Razonada Responsable Y eficiente A la agencia Espacial mexicana ¿Usted ha platicado Con él del tema? Directamente De ese tema Con él no Pero sí lo he Platicado A detalle Con el secretario De comunicaciones Y transportes Sobre la agencia Espacial mexicana ¿Y qué le ha dicho? ¿Le da de alguna manera Esperanza Alternativa De que puede Puede haber dinero Ahí? Pues repito Están en una etapa De revisión De planeación Hay cosas Más urgentes Como fue el tema Del aeropuerto Y luego vienen Cosas inesperadas Como el accidente Del helicóptero Y cosas que Enturbian La situación Y que distraen Las actividades De los funcionarios De alto nivel Por cierto ¿Su opinión De la aeropuerto? ¿Válido Que se haya cancelado Tascoco? Por todo Lo que sabemos De De la manera En que se planeó Estoy de acuerdo O sea En el tema económico En el tema De la corrupción Que huele a corrupción Ahí lo decía El presidente Pero en el tema Realmente Estratégico En el tema Técnico ¿Qué tanto se ha hablado De eso? Yo creo que sí Yo creo que es un error El que se quería hacer De concentrar Todas las actividades Aeronáuticas En un solo punto Sí Se podría justificar Que así es El aeropuerto De Panamá O de algún otro país Pero Aquellos que Han tenido la oportunidad De ir No solamente A Europa O a Estados Unidos O al oriente Sí Francia tiene los aeropuertos Inclusive Pues lo mismo Lo mismo ocurre En Buenos Aires En Sao Paulo Tienen dos aeropuertos Uno El antiguo Prácticamente dentro De la ciudad Que se usa fundamentalmente Para vuelos nacionales E internacionales De corta distancia Para facilidad De toda la economía Y los ejecutivos Y está afuera A muchos kilómetros De distancia Está en los aeropuertos Internacionales En aeropuertos En Buenos Aires En Sao Paulo Y en Río de Janeiro En mismo Francia Hay dos aeropuertos Está el Charles de Gaulle Y está otro más Bueno Hay ciudades europeas Donde hay tres o cuatro A ver doctor Finalmente El mensaje A los chavos Sé que va a dar Una conferencia En un momento más Pero A los chavos De los aparatos Estos que traen aquí El mundo Que son los smartphones ¿Cuál sería Específicamente De impulsarlos? Porque van a decir Ah bueno Es que El señor estuvo En los ochentas Y fue al espacio Sí pero ha sido El único mexicano Que ha ido al espacio Punto O sea yo no conozco Otro mexicano Que haya al espacio ¿Qué pasa? ¿Qué les diría A esos chavos Que siguen soñando Que quieren seguir Los pasos De Rodolfo Neribela Y que no encuentran Donde O por donde O que simplemente Esa generación Que nos tocó ver La llegada Al espacio De un mexicano Ya no es la misma Ahorita Ya estamos hablando De Zetas ¿Qué estamos hablando? Sí la generación Z Y los Los millennials Los millennials Los Zetas Ya hay una generación Que ya Su grado Su grado De derechos A veces es mayor Que su grado De obligaciones Dicho de otra manera Lo quieren todo De una forma Muy fácil Eso es también Muy peligroso Sí Sí Las redes sociales Son útiles Para ciertas cosas Pero también pueden ser Muy dañinas Distraen demasiado A la juventud Yo creo que hay que Reforzar Los cursos Básicos Educativos Regresar A impartir La clase de civismo En las primarias Secundarias Al menos En muchas partes Del país La clase de civismo Ya no se imparte Y era algo Obligado ¿No? El amor a la patria La convivencia social En fin Ahora Pues como tú dices Todos quieren Un montón de derechos Y ninguna responsabilidad Y las cosas No pueden funcionar De esa manera Pero también Hay que enseñárselos De buena forma Para que tengan Conciencia De que las cosas Facilitas No se pueden En esta vida Porque si todo Es facilito Pues Pues el país Se va a unir ¿No? Y necesitamos Mucha responsabilidad Hay jóvenes Muy entusiastas Que dominan La tecnología Mucho mejor Que cualquier astronauta Cuando menos Del Teléfono inteligente En eso sí No hay quien les gane ¿No? Y que son muy listos Entonces hay que encauzarlos Hay que darles La oportunidad De desarrollarse ¿No? Hay que darles Información Porque aunque son Muy listos Pues son muy jóvenes Todavía Y hay muchas cosas Que no comprenden Que no conocen Por eso también Uno de mis objetivos Al dar la conferencia Pues es darles Un panorama Cronológico De cómo han ido Evolucionando Los viajes espaciales Que es realidad Que es fantasía Porque esto no se puede Todavía Todas las cosas Que hay que hacer Para aprender a caminar Antes de querer correr Claro ¿No? Pero yo sí confío En que seguimos teniendo En México Juventud sana En general Es juventud sana Con deseos de avanzar Y hay que darles Las oportunidades Le agradezco mucho De verdad Esta conversación Para si Dios lo sabe Doctor Merivela Le agradezco También a la Secretaría General de Gobierno A la arquitecta General Annalise Que nos haya permitido Platicar con Con el doctor Merivela Y sé que va a dar Una conferencia Y sé que va a ser También exitosa Y que va a aclarar De alguna manera Y va a cuadjuvar A que los chavos Tengan esa visión Y ese deseo Esa ambición positiva De lograr sueños De lograr metas Que finalmente Se traducen En temas De orgullo nacional Y de esperanza Como el caso De Nere Vela Sí Superación personal Superación personal Que es fundamental Totalmente ¿Y qué le pareció Durango? ¿Le gustó? Claro que sí Ya le ha venido Durango Ya he venido Claro que sí Muy bien Y conozco El país Mejor que Algunas personas ¿Cómo quiénes? Por mi trabajo Pues me invitan A muchas partes Y siempre es bonito Regresar A una ciudad Años después Y ver cómo ha cambiado Y cómo hay nuevas generaciones También deseosas De aprender Entonces Pues ha sido un recorrido Para mí Muy satisfactorio Personalmente Que si yo no hubiera ido Al espacio No habría podido Hacer Recorrer Toda la República Mexicana Y conocer Realmente Cómo es México Porque no solamente He ido A las grandes capitales Sino que también He ido A muchísimos municipios ¿Podría la tecnología Permitir que Nere Vela Regresara al espacio? La tecnología Sí lo permite ¿La ciencia? La NASA Pues no lo sé Habría que convencerlos Y también al gobierno mexicano ¿Verdad? ¿Pero a usted sí le gustaría? Pues Tiene 66 años Rodolfo Nere Vela Yo estoy dispuesto Este mes de febrero Cumplo 67 Su cumpleaños ya Y pues Nunca hay que perder La esperanza Si Si el astronauta John Glenn Pudo ir Al espacio A una Regresar Al espacio A una edad Mayor Que la que yo tengo Actualmente Pues No hay por qué Descartarlo Bueno Pues sería un privilegio Sí Voy a ser El conejillo De indias De los médicos A ver qué le pasa A este viejito En la ingravidez Doctor Nery Gracias Muchas gracias Muchas gracias Si Dios lo sabe No hay por qué le pasa No hay por qué le pasa